Hace cinco años uno se siente tan chiquito y el tiempo pasó y uno siempre se pregunta qué hicieron aquellos, aquellas personas, personajes que tuvieron la idea de crear, de fundar una radio para que hoy yo pueda decir que estamos felices de esta empresa es una pyme, pero una empresa de medio comunicación que lo han demostrado con las distintas salutaciones, mail, mensajes que llegan son innumerables la cantidad y en realidad esa es la radio, esa es la satisfacción más grande saber que llegamos tan lejos al mundo por internet pero sobre todo saber que definitivamente Radio Río Cuarto en sus 65 años hoy ya no es la radio nuestra, la radio es de los oyentes, de ustedes de la gente que nos ve, que nos sigue, ellos son los dueños de la radio y que nos hayan mimado con tantas cosas ricas también, mensajes y palabras que te emocionan, es la satisfacción más grande que podemos tener Después de tantos años, imagino que no será fácil plantearse nuevos desafíos ¿Por dónde pasan hoy los nuevos desafíos de la radio? Hoy lo hablábamos con nuestros dos gerentes, Cristina Roma y Pedro Fría cada uno en un área, entendemos que los desafíos desde Pedro Fría en el ingeniero técnico es estar a la orden del día con los avances técnicos la emisión digital, desde la parte administrativa con Cristina y en la parte comercial quien te habla, el desafío es seguir apostando a los anunciantes, a los comerciantes, a los empresarios, a los gobiernos municipales, provinciales, estatales, porque nosotros queremos seguir siendo difusores y difundir los mensajes, aquellos mensajes que la gente que seguramente nos ha escuchado, hemos sido partícipes de cosas lindas, de alegrías y han sido doblemente alegrías y las tristezas también que por ahí tenemos que difundir, les pasa a ustedes también y muchas veces cuando la gente sabe que hay un medio atrás que le está haciendo una nota, esas tristezas también son un poco más chicas porque se sienten compartidas, por lo tanto qué quiero decir, el desafío es seguir apostando a esta Pymes, somos 60, 70 empleados con errores, por ahí discrepamos, no pensamos igual, pero tenemos un criterio en común, que es queremos ser un gran medio, queremos ser el medio de todo el centro del país y eso a nosotros nos marcaron mucho la gente que estuvo anterior a nosotros, algunos que ya no están, que desde algún lado nos escuchan, pero que dejaron marcas muy fuertes y que hoy nosotros hemos tomado la aposta para seguir, no hay manera de inclinarse hacia el futuro si no damos vuelta para atrás y vemos qué es lo lindo que han hecho.